30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. 30.30, compartir aquí con los compañeros Enrique Ortega, compañeros diputados, estas opiniones de este foro que hoy esperamos sean de mucho provecho para la sociedad hondureña. Muchas gracias, don Juan. Nos acompaña el diputado del Partido Nacional por el Departamento de Lloro, don Eder Mejía. Gracias por estar aquí, don Eder. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Melgar, Enrique, don Juan Barahona, con mucho respeto estar compartiendo con ustedes acá. Y como mencionaba don Juan, pues venimos con el en aras de que promovamos de la mejor manera este tema tan importante para la población hondureña como es las reformas electorales que se avecinan. Gracias, don Eder. Nos acompaña don Enrique Ortega Sequeira, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Actualmente él es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Don Enrique, gracias por estar aquí. Al contrario, un honor, Edgardo. Antes que todo, feliz año. Feliz año a todo el pueblo hondureño y me parece que el inicio de este programa va a ser fundamental para Honduras. Ojalá que hoy, a pesar de que representamos diferentes fuerzas políticas, pensemos en quien realmente necesita de esta gran transformación que es el país, Honduras, y que aportemos lo mejor para que salgamos de esta enorme crisis en la que estamos metidos. Gracias, don Enrique, don Eder, don Juan. Bueno, el tema es las reformas electorales. Y como ustedes saben, se ha hablado mucho sobre eso, por supuesto, después de lo que ocurrió en noviembre de 2017, con el tema de las elecciones presidenciales, las denuncias de fraude, etcétera. Y la idea con estas reformas electorales básicamente es transparentar los procesos electorales. Ese es como el gran objetivo de todo esto, ¿correcto? Transparentar los procesos electorales y que cada vez haya menos denuncias de fraude, de irregularidades en el proceso electoral, tanto primario como elección general. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, un rápido rótulo para ubicarnos exactamente en el contexto. ¿Cuáles son estas reformas electorales que están próximas a discutirse en el Congreso Nacional? Muy bien. Las reformas electorales son las siguientes. Hay unas que son o que implican reformas constitucionales, como por ejemplo la segunda vuelta, que no está en la Constitución de la República. La conformación e integración de un nuevo Registro Nacional de las Personas y un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Esas reformas electorales son constitucionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que se necesita una reforma a la Constitución de la República. Y no es constitucional el tema de la consulta popular. ¿Por qué? Porque ya está en la Constitución de la República, es decir, el artículo 5 de la Constitución, que da vía o da vida al plebiscito y al referendo. Muy bien. Esas son, diríamos, los cuatro grandes temas políticos. Lo del Registro, lo del Tribunal, la segunda vuelta y la consulta popular. ¿Estamos de acuerdo con eso? Depende. Si dentro de la consulta popular está la reelección, sí. Ah, muy bien. El tema de la reelección es un tema vital para la Biblia. También es un tema vital. Muy bien. No solo la reelección, hay otros temas que deben de ir a una consulta. Por ejemplo, Libra también está proponiendo el tema de una Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Pero eso encaja dentro de la consulta. La consulta, correcto. Es como, por ejemplo, que dentro de la reforma al Tribunal o nueva interacción del Tribunal está la conformación de dos organismos. Uno que se encargue de llevar a cabo el proceso y otro que sea como un administrador de justicia. administrador de justicia. Porque actualmente el Tribunal, y don Enrique lo saben mejor que nadie, opera el proceso electoral, administra el proceso electoral y juzga el proceso electoral. Es correcto. Y se juzga a sí mismo. Es correcto. Y eso es lo que se quiere cambiar. Sí, con la excepción de que en los últimos procesos se han judicializado los temas electorales. Es decir, los temas electorales no terminan con una resolución del Tribunal, sino que con una resolución de la Corte Suprema de Justicia que cambia las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral y no le da la categoría de supremo como debería tener. Muy bien. Entonces, la posición del Libre con respecto a estas reformas electorales que implican una reforma a la Constitución de la República. ¿Por qué es importante este asunto? Bueno, porque también es importante ubicar en contexto que para que una reforma constitucional entre en vigencia tiene que aprobarse en una legislatura y ratificarse en la siguiente. Y esto estamos contra el tiempo en cuanto al tema del Registro Nacional de las Personas y del Tribunal Supremo Electoral porque en mayo termina el periodo de las actuales autoridades. Y hay que sustituirlas, cambiarlas o nombrar nuevas personas o nuevos integrantes, no sólo para los que están, sino que probablemente más representantes de otros partidos políticos, como por ejemplo Libre, que seguramente, todos estamos de acuerdo aquí, que Libre tiene todo el derecho de formar parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Correcto? Muy bien. ¿Para qué eso ocurre? Entonces estamos contra el tiempo. ¿En qué sentido? Porque tienen que aprobarse esas reformas electorales del nuevo registro y del nuevo tribunal para que entren en vigencia en mayo, esa nueva estructura, aprobarse ahora, antes de que termine la actual legislatura, que vence cuándo? 25. 25. De enero. 25 vence la actual, no es el 24 porque el 25 inicia la segunda. Entonces tiene que aprobarse estas reformas antes del 24. Y el 25 que inicia la siguiente legislatura, ratificarse. Para que en mayo de este año puedan hacer los nombramientos. Puedan hacer los nuevos nombramientos. Sustituirlos actual y nombrar si hay, si hay un acuerdo. Si hay un acuerdo. Adicionales. Si hay una nueva estructura. Si hay una nueva estructura. Libre va por su nuevo representante, por su representante en el tribunal. Bueno, primero queremos decir que la sociedad hondureña no puede ir a otras elecciones generales con esta ley. Es indispensable, es urgente reformar esa ley electoral. Nosotros en Libre estamos dispuestos a apoyar el paquete de reforma. Si ahí va la segunda vuelta. Nosotros tenemos el derecho de estar representados en el registro y en el tribunal por dos vías. Una, porque los votos que nos ha dado la base, el pueblo hondureño, nos dan ese derecho que superamos a otros que sí tienen representación y no tienen la cantidad de votos que tenemos en Libre. Y dos, porque en el convenio de Cartagena, para que regresara a Mersela y el exilio y volviera a Honduras nuevamente a la OEA, se firma un convenio y ahí establece que debe de reconocer el partido de la resistencia y tener representación en los organismos rectores de los procesos electorales, llames de registro, llames de tribunal. Entonces nosotros sí, estamos exigiendo ese derecho y eso para nosotros no es negociable. La representación del Libre en el tribunal y en el registro para nosotros no es negociable y vamos a seguir exigiendo ese derecho. De hecho usted dice, como usted bien lo dice, bueno los datos están ahí, de noviembre de 2017, el Libre sacó más votos que el Partido Liberal, Libre sacó más votos que la ADC, o sea que el resto de partidos políticos, es la segunda fuerza. Libre, con los datos fieles del tribunal en las dos elecciones, 2003 y 2017, queda en segunda fuerza. Liberales quedan en tercera fuerza. Y en las campañas aquí yo lo dije, ¿de acuerdo? Sí, que viajó los dos fuerzas, se lo dijo aquí, Libre y Partido Nacional, lo dijo usted. Bueno, al menos en esta sí quedó, en la 2017. Sí, quedamos en segundo lugar. Entonces, por ejemplo, el partido, el Tribunal Supremo Electoral tiene a representante del Partido Liberal. Don Enrique en algún momento fue representante del Partido Liberal en el Tribunal Supremo Electoral. Tiene a representante del Partido Nacional, don David Matamoros Batson. Tiene a representante de la democracia cristiana, don Saúl Escobar. Hasta ahí no más. Y laudé con un suplente. Y laudé con un propietario suplente, un magistrado suplente. Ahora entonces eso implicaría que la nueva conformación del Tribunal Supremo Electoral tendría siempre representante del Partido Liberal, representante del Partido Nacional, representante de la democracia cristiana y representante del Libre. Pero, Edgardo, mire, yo creo que no sabemos todavía cómo va a quedar la composición, es una cuestión de plática. ¿Pero querían cuatro? Si quedan cuatro, no sabemos quién va a ser. De hecho, ya está visible los tres. ¿Pero quién va a ser el cuarto? No puede quedar pares. No puede quedar pares. O sea que no solo tendría que ser un nuevo integrante, que en este caso podría ser representante del Libre, sino que tendría que ser un nuevo representante, que sería de quién? ¿De Narrala o de otro partido político? De la Corte Suprema. ¿Perdón? Un quinto de la Corte Suprema también. O también de la Corte Suprema, don Enrique. No, mire, Edgardo, no hay nada más político que el tema electoral. Y hoy Honduras está viviendo una falta de institucionalidad electoral. Y además una hipocresía de la democracia. Porque la democracia es el poder del pueblo. Y hoy tenemos un sistema electoral que premia a las minorías y no a las mayorías. Quiere decir que el sistema electoral que tiene Honduras no está ajustado a su realidad. El tema del tribunal. Usted dice, ahí están representados los partidos políticos, ahí estaba Enrique Ortega, estaba David Matamoros. Ese es un acto de hipocresía. Porque se supone que no son miembros de los partidos los que va a nombrar, pero usted los está señalando como en los partidos. Entonces, yo creo que... No lo señalo yo, es la realidad. Pues, por eso. Entonces, hoy lo que se requiere es lo que siempre se ha requerido en este tipo de circunstancias. Porque hoy la realidad política no solo está conformada alrededor del Congreso Nacional de la República. Porque cuando entremos al análisis vamos a querer matematizar el problema electoral. Diciendo, bueno, se necesitan 86 votos. Los 86 votos los tiene libre con el Partido Nacional. Y el Partido Liberal está partido en una facción y en otra facción. Y lo vamos a ver de esa forma. Y no es una realidad. Hoy el pecado original que tiene al país sumido en esta crisis es el deseo del que está en el poder de mantenerse en el poder. Y esa es la problemática que estamos viviendo. ¿Y cómo se materializó esa problemática? Con la reelección presidencial. Y ese tema, si ese tema no se despeja a la mayor brevedad posible y seguimos con la incógnita de que si se puede hacer la reelección continua o no continua, vamos a poder hacer cualquier esquema electoral y vamos a sufrir nuevamente los demás. Y para usted, ¿cuál es la salida a ese tema de la reelección? ¿Un plebiscito? La consulta. La consulta. La consulta. La consulta. La consulta. Ahora, ¿pero la consulta la vamos a hacer con este tribunal? No. Entonces, tenemos que también jugar con los tiempos. Sí hay que hacer una reforma. Y la reforma tiene que ser en el registro Tribunal Supremo Electoral. Y pongámonos entonces claros todos, como se hacía antes, se reunían las directivas centrales de los partidos políticos y decidamos una cosa fundamental. ¿Va a ser el órgano electoral un órgano eminentemente técnico o va a ser un órgano político electoral? El asunto es el siguiente. No se puede ir a una consulta popular sobre el tema que sea, constituyente o reelección. Cualquier tema. Cualquiera. Con el actual Tribunal Supremo Electoral. O censo nacional electoral, que también administra el Registro Nacional de las Personas. Entonces, para eso se necesita esa reforma electoral que implica reforma constitucional para instaurar un nuevo sistema en el Tribunal Supremo Electoral y en el registro. Pero le pongo un ejemplo. Tampoco iría a la consulta libre si no tiene un representante en el tribunal. Entonces, no solo es la reforma, sino que es quienes estén representados. ¿Y quiénes deben de estar representados? El Partido Liberal, Libre, Partido Nacional. Entonces, quitémonos las caretas. Mejor pongamos un órgano político electoral y que todo el mundo cuide sus intereses en el proceso que se debe a venir. Escuchemos a don Edermilla, porque ya estamos en el tema este del Tribunal Supremo Electoral. Será, ya usted incluyó un ingrediente interesante. Actualmente, hay un representante del Partido Liberal. Uno del Partido Nacional, uno del ADC, y entraría alguien de Libre. El Partido Liberal no hay. ¿Cómo que no? No hay. ¿Y el presidente? ¿Cuál presidente? El presidente del tribunal, el que estaba ahí cuando la elección. No es representante del Partido Liberal. Se lo digo yo con una autoridad partidaria. No, no lo nieguen, es liberal. No, no es militante del Partido. Pero no ha puesto para la elección. Que lo niega como el hijo pródigo es otra cosa. No es que no es lo liberal. No es lo mismo. ¿Y quién lo nombró? No es lo mismo. Lo nombraron gente que no estuvo a favor. Como el representante del registro. Después de representante del registro. Hoy lo niegan. No es puesto por los partidos políticos. ¿No está ahí? No. El asunto es que está ahí un liberal. No lo vamos a desconocer. Si te desconocerlo aquí, es porque es central. Pero no representa el Partido Liberal. Como el Partido Liberal está partido, entonces... Porque les ha salido cachifrín con otras cosas. Pero cachifrín hay que ver para quién. Para ellos. ¿Para quiénes ellos? Y para el pueblo. ¿Pero para quiénes ellos? Para los liberales. Porque no les defendió los votos a ellos. Ahí pasó. Se fija. Ese es el tema. Pero es representante liberal. Yo le doy la razón. Entonces vamos a ver. Que no hemos escuchado a don Eder. Vuelvo y repito. Hay un representante del Partido Liberal. No lo vamos a negar. Nadie lo puede negar. Partido Nacional. De la democracia cristiana. Y viene un nuevo representante libre. Eso está claro. ¿Se va a quedar cuatro? Esperamos. Este es un tema... ¿Se van a quedar cuatro? No pueden quedar cuatro. No pueden quedar cuatro. Que traen una votación ahí dos a dos. No, no se puede quedar cuatro. No, pero no se pueden quedar cuatro. Es que ahorita... Entonces no puede haber pares. Tiene que haber un impar. Entonces usted dijo que puede nombrarse a un representante de la Corte Suprema de Justicia. Un quinto. Pero como este tema de la reforma... Yo quiero añadir algo. Que es la voluntad que existe ahorita de los partidos políticos. Bien lo mencionaba don Juan. Bien lo mencionaba don Enrique. De poder aportar con este tema de la reforma electoral. Igual el Partido Nacional. A través del presidente Oliva. Hay una clara tendencia de que queremos apostarle a este tema de las reformas a un corto plazo. Porque sabemos, como lo decía don Enrique, que este es un tema de país. Necesitamos mejorar el sistema democrático del país. En cuanto a esto. Antes del 24 tiene que aprobarse esta cuestión. Antes del 24 se tiene que aprobar. Antes del 24 de enero. Hay dos temas importantes lo que estamos mencionando aquí. Y aquí podemos hablar de consulta popular, de esto y de estos temas. Pero el tema prioridad en este momento es Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas. Porque eso sería el cimiento para que podamos construir la casa en el resto del año, en el 2019, de este tema de las reformas electorales que tenga que ver con todo. ¿Usted me está queriendo decir o nos está queriendo decir esta noche, don Eder Mejía, que lo que se va a discutir y aprobar probablemente antes del 24 de enero es la conformación de un nuevo registro y un nuevo Tribunal Supremo Electoral? Y desde ahí debemos apostarle en estos momentos porque no tenemos el tiempo suficiente. Y una vez que esto se apruebe, en la nueva legislatura que inicia el 25 de enero, o sea... Empezamos a discutir... Y se ratifica lo del registro y el Tribunal. Lo del Tribunal y lo del Registro. Y en mayo ya esto cambia. Cambia. Totalmente. Y de ahí en adelante entonces... Comenzamos... A discutir... A discutir... ¿Segunda vuelta? La segunda vuelta... ¿Consulta popular? La consulta popular... Sobre el tema que sea... La implementación de la reelección y todos los temas que sean necesarios. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Nuestros invitados esta noche, distinguidos invitados esta noche en el primer programa de 30-30 de 2019. De hecho, el 18 de febrero de este año 2019 llega a los 22 años. 20 años. Rápido, ¿verdad? 22 años de estar al aire todos los domingos, 30-30. Estamos de aniversario el 18 de febrero, 22 años, no se le olvide. Muy bien. Don Juan Barahona, diputado libre por Francisco Morazán. Don Eder Mejía, diputado del Partido Nacional por Lloro. Don Enrique Ortega Sequeira, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Bueno, ¿cómo va a quedar ahí el Partido Nacional? Va a quedar 3 a 1. DC, Libre, Partido Liberal y Partido Nacional. 3 a 1, ¿están ahí? Es que... O 2 a 2. El tema... ¿Cómo están? Es que, Edgardo, todo va a pasar por la componenda que tienen que dejarse en el Congreso Nacional de la República. Para hacer cualquier reforma se necesitan 86 votos. Nadie tiene los 86 votos. En el nuevo órgano, en estos momentos, podría ser que solo vayan 3 magistrados. Puede ser que solo vayan 3. Y no sea la reforma, sino que vayan 3. Y un suplente. 3 magistrados de las actuales bancadas representadas en el Congreso actualmente. 3 iguales como están ahorita. Sí, 3 iguales como están con el suplente, no hay reforma. ¿Con libre o sin libre? ¿Con libre? No, con libre. Con libre por los votos. Es que es cuestión de votos. Sí, es cuestión de votos. Porque si no nos denombra, acuérdense que necesitan 86. ¿Cómo sería esa conformación? Entonces, serían... ¿Pueden ser los mismos? O sea, 3, me refiero al número, Partido Liberal, Partido Nacional y libre. Sí. Y un suplente. Y un suplente, el que sacó mayor cantidad de votos de los minoritarios. El que sacó mayor cantidad de votos de los partidos minoritarios. Sí, correcto. ¿Puede ser también, como usted decía, de los 3 actuales se integra uno de libre? ¿Y alguien de la Corte? ¿Y la Corte no podría quedar solo 4 magistrados? Ya van con la movida. Tendría que ver. Ya van con la movida. ¿Cómo con la movida? Porque la Corte es cachureca. Es uno más. Entonces, va a poner otro cachureco ahí. Es uno más. Ahí es donde hay que quitarnos las caretas. Un momentito, dejemos que lo explique, don Ed. No. Ajá, vamos. El detalle está que actualmente, como estamos en estos momentos, lo que está seguro son tres magistrados. Sí, tres y uno. Tres y uno en suplente. Y un suplente. Eso es lo que está garantizado. Si se tendría que poner un cuarto magistrado, estaríamos claros que tendríamos que buscar un quinto porque no pueden quedar parados. Usted estuvo ahí, líder, y usted sabe y conoce el tema. Y aquí no es la jugareta, sino que el tema es que así tiene que ser. No puede quedar pares. No puede quedar pares. Entonces, tendría partido liberal, partido nacional, democracia cristiana, que está actualmente, y libre. Libre. ¿Y el quinto? El quinto tendría que buscarse una opción que podría ser, en mi criterio, la Corte Suprema de Justicia. ¿Narrala dice que tiene derecho de representante? ¿Usted qué opina? Que le ponga una narrala. Narrala, ¿a quién es partido? ¿A quién está jugando con los partidos? ¿Qué partido tiene narrala? No, pero volvemos a lo mismo, Ricardo. Mira, estamos viviendo como país una situación muy subgéneris, que no lo podemos ver así, tan simplista. Narrala no tiene partido, sí, pero sacó un millón de votos. Sacó un millón de votos que tiene un peso electoral y es más. Pero entonces, ¿dependía de Narrala o de libre? No quiero saber de qué. Por eso, pero no se sabe. Él era el candidato. Entonces, busquemos un mecanismo para que se sepa. ¿Usted cree que un simpatizante de Narrala debería estar en el tribunal? Si estamos hablando por votos, sí. ¿Y usted qué opina, don Juan Barahona? No, yo creo que no. Porque, y tampoco debe ser la DC quedar ahí, pues, puede ser otro partido. Imagínese que Narrala da un millón de votos y la DC sacó tres mil y le va a poner uno a la DC y no a Narrala. Es un absurdo. Hay otros que sacaron más votos que la DC. En la composición del número no generalmente tiene que ser una continuación de la DC. Puede ser otro partido. Pero no pueden ser cuatro, tienen que ser cinco. Sí, eso es tan claro. Tres, cinco, siete, nueve, once, trece, quince. Escuchemos qué dijo Jorge Cali cuando se le preguntó, diputado de libre también, por Francisco Morazán, ¿qué dijo cuando se le preguntó sobre este tema de un representante de Narrala en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Salvador Narrala merece un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el problema que tiene ahorita el ingeniero Salvador Narrala es que no cuenta con votos en el Congreso. Y esto es a través de votos en el Congreso. Él, por ejemplo, decidió hacerse a un lado de la alianza. Nosotros respetamos su decisión, pero la alianza per se tiene treinta y cuatro votos en el Congreso. Y ahora tiene, entiendo, una alianza, pues, si no formalizada, al menos de hecho, si no de derecho de hecho, porque, pues, es lo que vemos en las comparecencias que hacen con Luis Zelaya, que creo que tiene siete o nueve, tal vez, votos en el Congreso. Entonces, el asunto aquí es un tema de números, y creo que los números no le ajustan en ese sentido en el Congreso. Y fíjense usted que, por ejemplo, bueno, usted comparte su opinión, ¿verdad? Sí. Este tema muerto, entonces. El tema ahora es cómo se va a decidir esto en el Congreso, porque la reforma constitucional para el tema del registro del Tribunal, como para el de la consulta, no, perdón, como para el de la segunda vuelta, se requieren ochenta y seis votos. Así es. Solo el Partido Nacional tiene sesenta y un votos. Sí. Sesenta y uno. Y Libre tiene... Treinta. Treinta. Cuatro del Pino. Y cuatro, treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Y don Jorge Cali decía treinta y cuatro también, usted dice treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Veintiséis. ¿Cuántos son ahí? Sesenta y uno y treinta y cuatro. El Partido Nacional tiene sesenta y siete. ¿Por qué sesenta y siete? Tiene al del general, la alianza que hicieron. Entonces, si se trata de números, estas dos fuerzas unidas, Partido Nacional y Libre, tienen ciento y un voto y no necesitan escoger a nadie. Van a poner dos cachurecos y uno de Libre o uno de Libre y dos cachurecos. Ya es tú. Ya es tú. Te ha vuelto matemático el abogado. No, pues es que es realidad. Así es aquí y en todas partes del mundo. Pónganse de acuerdo y vamos a ver si eso va a resolver el problema de Honduras. O lo va a agravar. ¿Usted qué cree? ¿Que lo va a resolver? Yo creo que en estos momentos... No, pero eso sí es cierto. Partido Nacional y Libre se ponen de acuerdo, votan y logran los ochenta y seis votos que se necesitan. Ciento uno. Más de cien votos. Sí, estamos claros. Pero ese no es el camino. Creo que el camino aquí tenemos que sentarnos con todas las bancadas en el Congreso. Y eso es lo que el presidente Oliva ha dicho, que aquí tenemos que dejar los intereses personales y de partidos a un lado y no ser mezquinos con el pueblo hondureño. Y aquí tenemos que buscar armonizar esta reforma de acuerdo a la conveniencia de la clase política, porque estamos en deuda con el pueblo hondureño. O sea, que lo que voten los diputados liberales ya sea de favor o en contra. No, es que diste el problema. El hombre tiene la voz. Mire, el diputado Oliva, por donde debe de empezar a construir esta reforma, es dialogando con las directivas centrales de los partidos políticos. Ahí está la verdadera posición. O sea, usted dice que debe de platicar con el central ejecutivo y no con el jefe de bancada. No, debe de platicar con José Manuel Zelaya, que es el que comanda Libertad y Refundación. No, no, le pregunto a usted. Debe platicar con Reynaldo Sánchez. Usted dice que Oliva debe de platicar con Luis Zelaya y no con Elvin Santos. No, con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, correcto. Porque la línea partidaria la definen los institutos políticos. Ahora, que en el Congreso, numéricamente, decidan los diputados, porque así es el mecanismo. Antes el tribunal no se conformaba así. Los partidos políticos mandaban una notificación al Ministerio de Gobernación. ¿El Central Ejecutivo va a dejar en libertad que voten los diputados liberales? No, no va a dejar en libertad. ¿Cuántos diputados tiene el Partido Liberal? 26. 26. Menos, bueno, había... Menos 17 expulsados. Vamos a ver bien. Vamos a ver cuántos diputados tiene el Partido Liberal. Tiene 26 liberales, pero expulsados son 17. O sea, que se unen, que se plegan a la directriz del Central Ejecutivo, quedan 9 nada más. 9. En este asunto, porque los diputados no tienen la obligación de cumplir con la disciplina del partido. No, pero entonces, que los que no son liberales voten con la Alianza Libre Partido Nacional, no hay problema. Es que, mire, esta cosa es bien sencilla. O nos metemos todos en la melcocha, o simplemente hacen los pactos entre dos fuerzas políticas. Vean lo que se está dando. Ahora, ¿va a resolver eso el problema del país? No, no lo va a resolver. Pero se avanza. No se avanza. ¿Cómo no se va a avanzar con un nuevo registro tribunal y tribunal supremo electoral? Claro que se va a avanzar. No se va a avanzar. ¿Por qué? Por ejemplo, se avanza o no se avanza. Si es que en eso estamos, entonces, ¿para qué las reformas? ¿Qué sentido tienen las reformas electorales? Entonces, si la opinión de Enrique Ortega dice que con eso no se resuelve nada. No, vamos a ver. Pero eso avanza. ¿A un tribunal sin libre? Miren, en este momento se está dando toda esta discusión de las reformas, porque esa ley y ese funcionamiento de las instituciones rectivas del... No existe. Estaban con una ley bajo el bipartidismo. Es correcto. El bipartidismo se rompe el 2013, cuando llega libre. Hoy esa ley es infuncional y la participación en los organismos rectores de los procesos ya no está de acuerdo al momento. Es más, tan es así que dentro de las reformas al Tribunal Supremo Electoral está partidlo en dos, como hablamos hasta el inicio. Exacto. Vea usted cuáles serían los dos organismos que funcionarían ahora en el Tribunal Supremo Electoral. Uno, el Instituto para Organizar las Elecciones, y el otro, un Tribunal de Justicia Electoral. Correcto. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, para que ya no metan las manos en la Corte. Muy bien. Entonces, un Instituto para Organizar las Elecciones, y el otro, un Tribunal de Justicia Electoral. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. ¿Es un avance ese? Es un avance. ¿Es un avance ese? Claro que no. ¿Es un avance ese? Sí, es un avance. Vamos a un corte comercial. Volvemos. Don Juan Carlos, el BIR es diputado del Partido Liberal, expulsado, y es diputado por el Departamento de Copán. El Partido Liberal tiene o inició esta legislatura con 26 diputados, pero 17 están expulsados, propietarios me refiero, y 9 se mantienen con la línea del partido. La línea del partido es la línea del presidente del Partido Liberal. Y 17 son de la línea, entendería yo, del jefe de la bancada del Partido Liberal, que es el señor Elvin Santo. Don Juan Carlos, el BIR, buenas noches. ¿Cuál es la posición de estos 17 diputados propietarios, entre quienes se encuentra usted, con respecto a estas reformas electorales? ¿Las van a apoyar o no? Bueno, primero, buenas noches. Buenas noches a los panelistas. Edgardo, creo que es de vital importancia entender claramente que el tema de gobernabilidad futura del país pasa por estas reformas. Pasa por buscar la manera también de profundizar un poquito más en algo de que debería ser la democracia en este país realmente. Lo que concebimos en este momento a veces es ver cómo podemos acercar lo probable con lo deseable. Y en ese criterio yo estoy seguro que los insumos que se han venido brindando, tanto por el marco del documento de la OEA, como lo que corresponde también a lo que ha sido el diálogo nacional, abarcarán algunos componentes que las próximas semanas será de vital importancia lograr los consensos pertinentes. Nosotros hemos estado hablando, todavía no hemos tenido una reunión formal, pero sí hemos tenido que los primeros puntos que habrá que abordar es el tema obviamente del censo y lo que corresponde a la reforma institucional de registro de las personas, buscando la forma en que ahí van a haber reformas de carácter constitucional y algunas de carácter basadas en la ley del registro de las personas. Y otros criterios también que abarcarán lo que corresponde a la institución encargada, tanto de la administración como de la aplicación de justicia electoral. En ese componente habrá que ver cómo se comporta en estos momentos los consensos pertinentes y acercarnos en todas las partes para intentar unificar una posición como partido. En esos criterios intentando buscar la manera de generar unanimidad. Sí, ahora don Juan Carlos del Vir, la posición suya y de los otros 16 diputados liberales expulsados, ¿va a ser la posición del central ejecutivo o puede ser distinta? No hemos tenido ninguna comunicación con el central ejecutivo, lamentablemente, pero hay que buscarla y no hay que reconocerla. Yo creo que coincide en gran parte de los criterios. Yo creo que todos estamos exigiendo de parte de la oposición el tema de la segunda vuelta. Creo que estamos exigiendo el tema de la consulta popular para el tema de la reelección. Creo que estamos exigiendo también el tema de generar los mecanismos que genere la garantía en el manejo de las medidas electorales, incluyendo la ciudadanización de las mesas y lo que corresponde al tema del manejo de la información en los periodos electorales. Creo que van a haber bastantes puntos coincidentes y en ese sentido no tenemos un temor de acercarnos en el sentido de que vamos a coincidir en gran parte de las divisiones. Muy bien. En principio entenderíamos que estos 17 diputados expulsados del Partido Liberal van a apoyar esta reforma electoral que implica reforma constitucional para la creación de un nuevo tribunal y un nuevo registro nacional de las personas. El apoyo va a depender obviamente de los logros de las negociaciones que se establezcan. Recordemos que al hablar de la reforma del registro ante las personas, habrá que ver el tema de los alcaldes que se van a hacer. Igualmente también de lo que debería hacer, conforme el documento de la OEA, una propuesta del Consejo Nacional Electoral y lo que debería hacer el Tribunal de Justicia Electoral. Habrá que ver en qué sentido van las negociaciones y en ese sentido posteriormente plantearemos nuestra posición con respecto al voto nuestro en el Congreso. Gracias, don Juan Carlos Elvir, por aceptar esta comunicación. Bueno, don Eder, entonces, ¿cómo quedamos con este asunto? Aquí el tema es muy importante, Edgardo, mencionarle al pueblo hondureño, que debemos entender, comprender, tanto la oposición de los partidos políticos como el pueblo, que ahorita estamos contra el tiempo y que ahorita lo importante y lo toral y lo vital es que logremos hacer las reformas de consolidar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo registro nacional de las personas. ¿Los 61 diputados nacionalistas están...? Estamos en toda la disposición para apoyar eso ya. ¿Y los 30 del Libro están listos para apoyarlo ya? Nosotros estamos por el paquete, por el paquete de reformas. Pero las dos de inmediato son las del Tribunal y el Registro, ¿van por eso actualmente? Nosotros vamos por el Registro y el Tribunal. Muy bien. Y en eso nosotros esperamos que hayan acuerdos, porque si no va a la segunda vuelta nosotros no apoyamos la reforma. ¿Se fijan? Aquí nadie puede decir que va a entrar... Pero, espera un momentito, ¿cómo que si no va a la segunda vuelta no apoyamos esa reforma? No, porque la reforma es todo un... Claro. ...no es un aislado, pues. Sí, pero cuando usted me dice que apoyamos el paquete de reformas si va a la segunda vuelta, ¿es que se apruebe la segunda vuelta actualmente? Claro. ¿Se apruebe la reforma constitucional en esta? Correcto, sí. ¿Ahorita, antes del 24 de enero? Sí, claro, sí. Para que entre en ese paquete. O sea, si no entra en el paquete del Registro y del Tribunal Supremo Electoral, la segunda vuelta, ¿ustedes no apoyan esto? No, la apoyan de la Banca del Libre y el partido en conjunto es no apoyar la reforma si no va a la segunda vuelta. Para nosotros la segunda vuelta... O sea, que como la segunda vuelta también implica una reforma constitucional, hay que aprobarla actualmente. Correcto. Ahorita. Es correcto. Antes del 24. En el paquete. En el paquete. Sí, porque ahí no le meten gol. Exacto. Ahí está. Le meten... Mire. Momentito. Hay una... Hay un... En estos momentos, creo yo, una presión sin necesidad. La presión que tenemos en estos momentos es la del Tribunal Supremo Electoral y la del Registro de San Juan de la Persona porque en mayo hay que nombrar a los nuevos miembros de estos dos órganos. Pero el resto de la reforma nosotros tenemos el 2019 para discutirlas ampliamente con madurez política, con respeto a los poderes y a los criterios ideológicos de cada partido político porque eso se puede aprobar en la legislatura del 2019, se ratifican en la del 2020 y entran en vigencia a partir del 2021. No hay ningún problema. O sea, en estos momentos creo que sería una presión sin necesidad que nos estaríamos poniendo nosotros esa camisa de fuerza sin necesidad. Aquí, don Enrique, que tiene... O sea, que esa situación de condicionar el apoyo a un nuevo registro y a un nuevo tribunal a que se apruebe también a segunda vuelta, ¿puede entrampar la cosa? Pues podría ser que la pudiera entrampar, pero sin necesidad. ¿Pueden entrampar la cosa y no se aprueba nada? Pero no hay necesidad de entramparla en esto. Y entrampar eso significaría que si antes del 24 de enero próximo no se aprueba esa reforma constitucional, no entra en vigencia. Porque en mayo próximo. Hay una realidad. ¿Se tendría que dejar tal como está? Hay una realidad, Edgardo. Momentito, vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Perdón. Me uso la palabra. Muy bien. La posición del libre, ya avanzamos con el tema del registro y el tribunal. No hemos avanzado nada, Edgardo. Bueno, ¿cómo no? Aquí se le explicó más o menos... Usted quiere decir que hemos avanzado. No, no, claro que hemos avanzado. Hemos avanzado en la discusión. Allá en el Congreso vamos a ver si se centra o no. Es otro asunto. Pero aquí en el programa sí se ha avanzado. Muy bien. Número uno, número dos. Pero ahora el punto es que el libre condiciona su apoyo a esta reforma constitucional para tener un nuevo registro y un nuevo tribunal en mayo de este año, siempre y cuando ahora antes del 24 de enero y a partir del 25 de enero se apruebe y se ratifique también paralelamente lo de la segunda vuelta. Al mismo tiempo. Es correcto, porque si nosotros no... Aprobamos un nuevo registro, levantan la mano los 30. Aprobamos un nuevo tribunal, levantan la mano los 30. Estamos de acuerdo. Aprobamos una segunda vuelta, levantan la mano los 30. Así es. Pero si solo va el registro y el tribunal, no levantan la mano. No levantamos la mano porque nos podemos quedar con el confite, nada más. No hay reforma. Yo veo que no avanzamos nada. No, pero eso es allá. Allá por eso. Aquí se avanzamos. Allá es otra cosa. Quedamos con el confite y para nosotros la reforma es el paquete. Porque si las dividimos, después las... ¿Cómo que le dan el confite? Para conformarnos con el tribunal y el registro. Y nosotros no estamos condicionando tribunal ni registro. El tribunal lo reclamamos como un derecho. La segunda vuelta estamos exigiendo que entren las reformas para democratizar estas elecciones y que en las próximas elijamos ya un presidente con más del 51% o más del 50% que de un gobierno... Guardiardo, aquí hay una desnaturalización del proceso democrático. Quien esté en el poder está utilizando el poder para quedarse en el poder. Y ya lo vivimos. No hay institucionalidad. Se metió a fuerza la figura de la reelección. Entonces ya nadie cree en nadie. Y al no creer en nadie lo que se necesita, porque ya Libre ha pagado con costo y el Partido Liberal han pagado con costo los abusos de poder del Partido Nacional, hoy se necesita que nos sentemos y transparentemos este proceso. Y aparentemente no se quiere llevar a cabo eso, sino que se quiere ver numéricamente el problema del país, con 86 votos. Y no hay que descartar que empiece el tilín-tilín a comprar diputados para alcanzar esos 86 votos siempre y cuando le favorezca al Partido Nacional. Matemáticamente hablando, no va a haber ninguna reforma que no quiera el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque sin él no se obtienen los 86 votos. Y ellos tienen claridad de mantenerse en el poder. No quieren segunda vuelta porque saben que van fuera. No quieren el tema de la reelección porque saben que van fuera. Quieren las reformas como ellos quieran. Quieren un tribunal con cinco para meter uno a través de la Corte Suprema. Y entonces ya no estamos cipotes para chuparnos el dedo ni que nos den atol con el dedo. Aquel hombre ya ha sufrido sus gaseadas. Nosotros ya vimos la división que han hecho en el Partido Liberal. No somos papos, ya no queremos. Y además, la complicación que tiene el momento hoy el Partido Nacional de Honduras es tan grande que está en peligro el país. No solo con las circunstancias electorales, sino que con el tema de la desigualdad, narcotráfico, crimen organizado, que está afectando también el proceso electorales. Fíjese que, bajo la premisa que dijo los Estados Unidos de Norteamérica, el hermano del presidente fue diputado siendo narcotraficante. Y esa es una realidad. La pregunta es, ¿cuántos alcaldes hay? ¿Cuántos diputados hay? Porque yo recuerdo que Oscar Lárbara decía constantemente y se arragaba el pecho de que había dinero en narcotráfico en el Congreso Nacional de la República. Entonces, no solo es el tema de la reforma electoral, es el tema más profundo que debemos de ver. Y en ese tema, ellos siempre están queriendo jugar guatusa. ¿Jugar guatusa qué significa? Querer sacar la mejor de la tajada. Ahora están apurados con las reformas electorales, ahora hay que hacer esto el 24. ¿Y por qué? Y la pregunta es, ¿por qué? Si no nos hemos puesto de acuerdo todos y lo que están queriendo es meter cizaña en el Partido Liberal. Me encantó la posición de Juan Carlos. Juan Carlos dijo, vamos a acercarnos al partido para ver una posición, porque ¿sabe lo que estamos luchando todos? El poder de la nación. Y cuando el poder de la nación se quiere lograr, ellos son capaces de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder porque lo necesitan. Necesitan para su sobrevivencia. Y hoy, ese salvavida electoral no se lo va a dar ni libre, ni se lo va a dar el Partido Liberal. Si van a conseguir esos votos, van a ser con artificios de sectores que están de acuerdo con que la corrupción siga. No, pero un momentito, ahí me confunde, porque usted dice que el tilín, tilín, si ya don Juan dijo que el Partido Libertad de Refundación está de acuerdo con las reformas, el Partido Nacional también, ¿cuál tilín, tilín? Reformas depende cómo. Correcto. No, pues dijo el Tribunal y Supremo, ¿verdad? No, no, pero depende cómo. Pero está claro, sin libre pueden pasar estas reformas. No pueden pasar las reformas. No, pero ¿y cómo le agarraron la vez pasada a algunos diputados? ¿Usted cree que la gente de libre va a votar a favor de esta reforma si no va a la segunda vuelta? Fuera de la línea de partidos no creo que haya bueno. Escuchemos a don Eder ahora. Bueno, yo respeto la opinión de cada uno de los compañeros que estamos aquí en este foro tan importante, pero yo creo que aquí el liderazgo de cada partido está marcado y no podemos culpar a los demás de las decisiones que toma cada líder de su partido político. Yo creo que aquí es un tema de liderazgo, es un tema de dirección, de ruta, hacia dónde queremos llevar nuestras instituciones y hacia dónde queremos llevar el país. El liderazgo del Partido Nacional está consciente que necesitamos seguir trabajando por Honduras, Enrique, que necesitamos seguir trabajando por la paz y la tranquilidad de esta nación y que debemos apostarle al diálogo, al consenso, porque no podemos seguir nosotros como clase política peleándonos y generando diferencias que no nos permitan ponernos de acuerdo. Y que al final, tú lo has dicho reiteradamente en este programa, aquí le hacemos daños al pueblo hondureño. Entonces aquí es cuestión de ser conscientes en este momento cuál es la prioridad, hacia dónde tenemos que apostarle. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad para nosotros en este momento es que tenemos que tener un nuevo órgano electoral, que tenemos que tener un nuevo órgano del Registro Nacional de las Personas, un órgano más moderno. ¿Por qué es prioridad? Porque ha habido demasiadas quejas. El Partido Libertad y Refundación ha sido uno de los que ha estado siempre en constante crítica. Y entonces hemos tenido que entender todo de la clase política que debemos hacer cambios importantes. ¿Y mete presión el hecho que en mayo próximo deben cambiarse estas autoridades? Claro, porque si no, no estarían funcionando en los próximos procesos electorales estos nuevos miembros que se tendrían que escoger en mayo. Sí, esta nueva estructura de ambos organismos electorales. De ambos organismos que tienen que hacerse. Entonces yo creo que aquí... La pregunta es, ¿van las reformas electorales tribunal, registro, con segunda vuelta o sin segunda vuelta? Aquí el tema de ahorita en estos momentos es lo que podemos consensuar. Y yo siento que en este momento tenemos ambiente para poder consensuar el tema del Tribunal Supremo Electoral y el del Registro Nacional de las Personas. ¿No hay ambiente para consensuar una reforma constitucional para aprobar una segunda vuelta? Es que todo lo demás necesita un análisis más profundo, con más tiempo. No, no hay tapas, hay un problema. No, es la verdad. Los cachidecos están en contra de la segunda vuelta. No, no es que estamos en contra, estamos dispuestos a escuchar y sentarnos. Estamos dispuestos a sentarnos. ¿El Partido Nacional está a favor o en contra de la segunda vuelta? Estamos a favor de revisar todas las reformas electorales. O sea, sin distingo de ninguna. Segunda vuelta, consulta popular, reforma para reglamentar la reelección, diputados por distrito, etcétera. Todo lo que está en el tapete de estas reformas electorales, el Partido Nacional está en la mayor disponibilidad para que podamos llegar a los mejores consensos y hagamos la reforma del paquete electoral que necesitamos. El paquete, la reforma electoral hoy es de interés nacional. No es de interés de partido, es de interés nacional. Seguir con esa ley es seguir elecciones fraudulentas, votando muertos, los muertos vivos. Por eso necesitamos cambiar estas instituciones. Eso no puede seguir. Y mejorarlas. Y que debemos ir con reformas electorales para todo el entero. Ahora, yo le pongo a usted, don Juan Paragonal, ¿es posible que se apruebe en la actual legislatura y se ratifique en la siguiente legislatura, que arranca el 25 de enero, solo el tribunal y el registro, sin la segunda vuelta? ¿Es probable eso? No. Para nosotros es el paquete. Ya en el gobierno pasado se dio. Se aprobaron en la primera y en la segunda no se aprobaron. Entonces, ya no le hicieron la primera. Entonces, ahora vamos por el paquete. Vamos por la segunda vuelta y... O no apoyamos. O se aprueban las tres o ninguna. O ninguna. ¿Más claro así? Sí. O se aprueban las tres o ninguna. O no aprobamos la reforma. No, pero mire, qué interesante. Sí. Mire, el Partido Nacional tiene 67, ¿verdad? 67 por quién es? 67 votos en el Congreso. 67. Son 61 nacionalistas. ¿Y cuántos tiene el Partido Liberal con todo eso? ¿Qué dice usted? 26, ¿verdad? No, no es que digo yo, es que así son, 26. Ahí tenemos 93 votos. Sí. ¿Quiere decir que lo podemos hacer sin libre? Claro. Matemáticamente se puede por esa salida, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, la pregunta es, si lo hacemos de esa forma, ¿resolvemos el problema? ¿O lo complicamos? Es que ese es el tema, Edgardo. El tema es que aquí no nos podemos seguir jugando las cartas bajo la mesa. Ha llegado el momento para que Honduras... Sí, pero a lo que voy yo es que está bien que Honduras necesita el cambio, está bien todo ese discurso, pero ¿cuál es el punto? El punto es que el Partido Nacional tiene que entender que debe de darle al país una reforma que esté a tono con la realidad que está viviendo el tema. Sí, sí, pero ¿cuál es la realidad? Pues aterricemos. La realidad es la segunda vuelta. Ah, bueno, entonces... La realidad es la reelección, la realidad es el tribunal. Ya sea que se vaya a consulta sobre la reelección, que se vaya a consulta sobre la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, cualquier otro tema... Desde el inicio dijimos... Pero hay que ser claros en eso, pues. No le demos mucha vuelta al asunto. Es lo que estaba usted diciendo, licenciado. Aquí el tema es, y usted está hablando de que esos temas los tendríamos que consultar, ¿qué piensa el pueblo también? Porque es una decisión grande. Hablar de segunda vuelta es una decisión grande. Y no es por temor, miren, yo le digo una cosa, el Partido Nacional no le tiene miedo a la segunda vuelta, nosotros hemos ganado tres elecciones consecutivas. ¿Y por qué no la ceden? Entonces no tenemos miedo a la segunda vuelta. Pero un momentito, usted está agregando otra cosa ahorita. Pero... Usted está diciendo que así como el tema, permítame, así como usted está diciendo, como don Quique y don Juan dicen, metamos en el tema de la consulta la reelección, metamos en el tema de la consulta la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora usted dice, metamos en la consulta la segunda vuelta. Bueno, pongámonos de acuerdo y pongámonos de acuerdo. Pero eso implicaría no aprobarla ahorita. ¿Por qué va a aprobar algo si va a consultar primero? Pero si llegamos a un acuerdo... ¿Qué es primero, aprobarlo o consultar? Si llegamos a un acuerdo, ¿qué es eso? ¿Qué es primero, consultar la segunda vuelta al pueblo o aprobarla en el Congreso? Consultarla, porque es al derecho al pueblo. La consulta. Al derecho al pueblo, entonces tenemos que consultar eso. Ya no se aprobó. Ya no se aprobó. No vamos a consultar. Al final, ¿qué va a pasar? No vamos a consultar. No vamos a consultar. No vamos a consultar. No vamos a consultar. Mire, mire, licenciado, y don Juan no sabe. Que al final, ¿qué va a pasar? Si en la consulta el pueblo vota a favor, no nos queda de otra que aprobarla. ¿Aprobar la segunda vuelta? ¿Aprobar la reelección? ¿Aprobar una constituyente? ¿Aprobar lo que sea? Todo lo que se pregunte en esa consulta y sea el pueblo vote a favor de lo que se le consulte, nosotros vamos a estar en el Congreso. ¿Qué prefiere usted entonces, don Juan? ¿Que se apruebe en el Congreso Nacional la segunda vuelta o que se le pregunte al pueblo si está de acuerdo? Mire, la segunda vuelta no es un tema de consulta. Es un tema de Congreso. Sí, pero hay que consultar. El tema de consulta es la constituyente y otros temas de más trascendencia. Pero la segunda vuelta es cuestión de reforma a la ley nada más. No es cuestión de consulta. En este momento hay que tirar la consulta para ganar tiempo. De voluntad política. Dilatar. ¿Verdad? Cuestión de voluntad en el Congreso hoy. ¿Los tres o ninguna? Así es. Vamos a un corte de voluntad. Muy bien, agradecemos mucho su participación esta noche. Creo que el programa ha sido altamente ilustrativo, orientador, informativo en relación a la posición de los tres partidos con relación a estos temas tan importantes y tan controversiares al mismo tiempo. Bueno, vamos a despedir el programa esta noche, no sin antes escuchar un mensaje final de nuestros invitados. Vamos a comenzar con don Enrique, luego don Eder y luego don Juan Barahona. Muchas gracias, Edgardo. Tal vez mandarle un mensaje al presidente Oliva. En este momento él tiene la posibilidad de reivindicarse buscando que todas las fuerzas políticas y sociales puedan participar en ese proceso de reforma. Honduras lo necesita y ojalá que no vuelvan a aprovecharse de una circunstancia de esta naturaleza para salirnos como lo que nos salieron con la reelección. Ese tema no lo aguanta Honduras y por Honduras necesitamos hacer esos cambios lo más pronto posible en una forma transparente y que realmente reconstruya la institucionalidad electoral. Gracias, don Enrique. Don Eder. El Partido Nacional representado en el Congreso, encabezado por el doctor Mauricio Libi y toda la bancada de los 61 diputados, pues estamos en la mejor disposición, como lo decía al inicio de este programa, Edgardo, de que busquemos los consensos y que en estos momentos lleguemos a un acuerdo para que podamos aprobar en esta legislatura lo que es el tema de la creación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo Registro Nacional de las Personas y que ahí enfocados en seguir participando en esos procesos que garanticen una democracia más justa y más transparente, pues ahí vamos a estar siempre presentes. Gracias, don Eder. Don Juan. Libre está planteando en este paquete de reformas la segunda vuelta para transparentar los procesos, elegir presidentes futuros con más del 50% y no seguir teniendo presidentes que ganen con el voto rural. Por eso planteamos segunda vuelta. Gracias. ¿Se dijo que ganó con el voto rural? Gracias, don Juan. Gracias a ustedes por su atención. Gracias muy amables y los esperamos el próximo domingo. Buenas noches y que estén bien.